Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día, ¿cómo está en este hermoso día? ¿Qué hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada familia? ¿Cómo está en este día? Qué hermoso poder comenzar este día y sobre todo esta semana de la mejor manera. Buscando a nuestro Padre Celestial Buscando la presencia de nuestro Dios Buscando ese alimento espiritual para nuestra vida que nos fortalece, que nos anima que nos motiva y que aumenta nuestra fe Usted eligió estar en el mejor lugar, a la mejor hora Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana Dios te dará todo lo que necesitas Dios te dará todo lo que necesitas ¿Quién de nosotros no quiere que Dios nos dé todo lo que necesitamos? Creo que todos anhelamos respuestas de Dios Anhelamos milagros de Dios Anhelamos que Dios actúe en nuestra vida con completa libertad Y si de eso también vienen las respuestas que necesitamos Obviamente vamos a anhelar que Dios nos dé aquella respuesta por las cuales hemos estado orando por las cuales hemos estado clamando Y hemos estado esperando Ahora bien Si bien es cierto Dios nos dará todo lo que necesitamos ¿Pero cuándo? ¿En qué momento? ¿O qué tengo que hacer? Porque es muy fácil decir Ah, Dios me va a dar todo lo que necesita Pero ¿Qué vamos a hacer nosotros? Es decir ¿Qué haremos Para que Dios nos dé todo lo que necesitamos? Dios es tan hermoso Que a través de su palabra siempre nos da los pasos a seguir Que a través de su palabra siempre nos enseña El camino por el cual debemos andar Él está dispuesto a bendecirnos Él está dispuesto a darnos lo que necesitamos Pero también Él nos dice de qué manera nosotros vamos a obtener aquello que necesitamos O sea, haciendo qué Y para ello quiero invitarle a que vaya conmigo a la palabra del Señor Y quiero que compartamos juntos y podamos leer Que dice el Evangelio de Mateo Quiero que vaya conmigo al Evangelio de Mateo Capítulo 6 Versículo 33 Mateo capítulo 6 Versículo 33 En esta ocasión vamos a utilizar la versión de la Biblia Nueva traducción viviente Repito Mateo capítulo 6 Versículo 33 La palabra del Señor dice Nuestro Señor Jesucristo dijo Busquen el reino de Dios Por encima de todo lo demás Y lleven una vida justa Y Él está hablando de Dios Les dará todo lo que necesiten Oiga esto por favor Busquen el reino de Dios Por encima de todo lo demás Oiga esto es hermoso Busquen el reino de Dios por encima Es decir que sea lo primero Que sea lo primordial en nuestra vida Que tenganlo en primer lugar en nuestra vida Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás Y lleven una vida justa Y que pasará Y Él les dará todo lo que necesiten ¿Cuándo qué? Cuando busquemos el reino de Dios por encima de todo Y cuando llevemos una vida justa Me parece justo el trato ¿no? ¿A usted le parece justo el trato? A mí me parece justo Porque todo lo que nosotros necesitamos Es aquello que nosotros anhelamos que ocurra Aquello que es importante para nosotros Y si algo es importante para nosotros Y si algo nosotros anhelamos que ocurra O si una respuesta estamos esperando con muchas ansias Es porque nos es muy importante Por lo tanto el trato me parece justo Porque Dios nos va a dar lo que necesitemos Pero ¿cuándo qué? Cuando busquemos el reino por encima de todo lo demás La versión de la Biblia Reina Valera de 1960 Dice Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Más buscad primeramente Y esta versión dice Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás Y lleven una vida justa Cuando la palabra del Señor nos habla Acerca de buscar el reino por encima de todo lo demás Nos habla acerca de poner en primer lugar Todo lo que tiene que ver con Dios Y es que a veces nos olvidamos De nuestra comunión con el Señor A veces nos enfocamos en otras cosas que son vanas En otras cosas que son pasajeras En otras cosas terrenales Que nada tiene que ver con Dios Le tomamos demasiada importancia Y hacemos a un lado al Señor Luego queremos que nos vaya bien Pero hemos hecho a un lado a Dios Cuando nosotros logremos poner en primer lugar a Dios Tengamos una comunión diaria con Él Hablemos con Él cada día Le entreguemos completamente nuestra vida Le comencemos a creer Y seamos capaces de saber esperar Entonces vamos a comenzar a disfrutar De la respuesta de Dios Porque estamos entregándole completamente nuestra atención Estamos entregándole completamente nuestra confianza a Dios Y eso es lo que Dios quiere Dios quiere que confiemos en Él Pero para poder confiar en Dios Tenemos que acercarnos Tenemos que conocerlo Porque entre más conozcamos a Dios Más confianza habrá en nosotros Hacia Él Porque conoceremos lo que Él es capaz de hacer Y que es capaz Dios de hacer Todo Para Dios no hay nada imposible Y pero sin embargo Muchas veces estamos afligidos Ahí a pesar que sabemos que para Dios no hay nada imposible Estamos afligidos Estamos asustados No queremos confiar en el Señor No queremos buscarlo a Él Vamos primero a buscar a quien sea Antes de a Dios Y con esto yo no digo De que usted no tiene que recibir ayuda de otros Claro que sí Es más Dios va a poner personas en su vida Que le sirvan de bendición a usted Que le ayuden Que lo guíen Que le extienda la mano Dios va a utilizar personas para bendecir su vida Pero una cosa es que Dios utilice personas Es decir Que esas personas sean llevadas por Dios a su vida Y otra cosa es que Dejemos a un lado a Dios Y confiemos nada más en las personas O en una institución Cuando nosotros Depositamos nuestra confianza En alguien terrenal Y hacemos a un lado a Dios Entonces estamos cometiendo un error Porque quien te va a bendecir es el Señor Obviamente Dios va a utilizar medios Personas Canales de bendición para tu vida Pero Tenemos que buscarlo a Él primero Entregarnos completamente a Él Y parte de entregarnos a Dios Es vivir una vida justa Si tú te entregas completamente a Dios Vas a vivir una vida justa Vivir una vida justa es Vivir una vida que agrade a Dios Cuando yo me intereso por Dios Cuando lo pongo en primer lugar en mi vida Entonces voy a demostrar también con mis acciones Cuánto yo amo a Dios Con las palabras que salen de mi boca Con los lugares donde yo estoy Vamos a vivir una vida justa Porque tendremos a Dios en primer lugar En nuestra vida Y diremos No, yo quiero agradar a Dios Hay momentos en los que la tentación Se te va a poner Como con bandeja de oro Frente a ti Pero es en esos momentos Donde tenemos que demostrar Cuánto nosotros amamos a Dios Cuánto nosotros lo hemos buscado Y cuánto nosotros llevamos una vida justa Diciendo no A aquello que sería muy fácil decir sí Cuando somos capaces de decir no A aquello Que humanamente O carnalmente queremos Pero que decimos no Porque preferimos agradar a Dios Entonces estamos poniendo en primer lugar al Señor Poner en primer lugar a Dios Es hacerlo Lo más importante en nuestra vida El ser humano sin Dios Puede andar Pero sin rumbo y sin esperanza El ser humano con Dios Lo tiene todo Porque teniendo al Señor Lo tenemos todo Puede ser que nos falten cosas Pero teniendo a Dios Lo tenemos todo Porque Él es todo Lo que necesitamos Dios te dará todo lo que necesitas Pero también Dios quiere Que tú te entregues a Él Dios quiere que lo pongamos a Él En primer lugar Dios quiere que cada día Podamos vivir una vida justa Que en un momento determinado Cometeremos errores Claro Y los errores que cometamos No nos tienen que servir Como un obstáculo Para seguir avanzando No Al contrario De los errores Debemos aprender De los errores Debemos aprender A no volver a cometer Aquellos errores Pero por si alguna razón Vuelves a tropezar No te quedes en el suelo Vuelvete a levantar Porque no se trata De rendirnos Cuando tropezamos Se trata de tener La capacidad De permitir Que esa mano Extendida de Dios Porque Dios siempre Te extiende la mano Nosotros podamos tomarla Y permitir Que Él nos pueda levantar Porque no somos perfectos Porque no somos Personas que nunca Vayamos a fallar Claro que sí Pero los fallos No me evitarán Seguir avanzando Solo me enseñarán Lo mucho Que sigo necesitando De Dios Los errores Que cometemos No significa Que no seamos dignos De este camino Significa que necesitamos Entregarnos Más y más A Él Porque si hubo algo Que me hizo tropezar Es porque a lo mejor Necesito entregarme Más a Él Y cuando me entrego Completamente a Dios Él nos da La fuerza La capacidad La sabiduría Todo lo que necesitemos Para salir adelante Frente a cualquier Obstáculo en la vida Y frente a cualquier Problema que se presente La palabra del Señor Dice Y lo acabamos de leer Claramente Que si buscamos El reino Por encima De todo lo demás Y llevamos Una vida justa Entonces Dios Nos dará Todo Todo Lo que necesitemos Dios conoce Tu necesidad Sabe La necesidad Que en este momento Estás teniendo Y sabe Como tú Hoy Te estás entregando A Él Dios conoce Esa disposición Que hay en tu corazón De buscarlo Cada día No creas Que a Dios Se le pasa Por alto La búsqueda Constante Que tú haces Tal vez No te está Yendo bien En estos días Tal vez No te está Yendo bien En muchas cosas Pero eso No quiere decir Que Dios No esté al tanto De tu situación Y que Él No tenga el control De tu situación Aunque las cosas No vayan tan bien Aunque aparentemente Las cosas Están en nuestra contra Debes estar seguro Que tu búsqueda Constante de Dios Que tu entrega Total Al Señor Que tu confianza Puesta en Él Hará Que aquellas necesidades Que hay en ti Sean suplidas Por nuestro Señor Yo lo creo Porque Dios es justo Y el trato También es justo Si nosotros Lo buscamos Por encima de todo Y vivimos una vida justa Él nos dará Lo que necesitamos Así que Entreguémonos Completamente al Señor Que los problemas Que estamos enfrentando Que las dificultades Que han aparecido No nos detengan En nuestra búsqueda Que no te desanimen Al contrario Te hagan buscar Más del Señor Porque entre más Buscamos de Dios Más Lo conocemos A Él Y entre más Lo conozcamos Nuestra fe aumenta Y mientras nuestra fe Se ama fuerte Entonces vamos a ver La mano poderosa De Dios A nuestro favor Porque no oramos En esta hora Padre Amado Que estás en los cielos En esta hora Te doy gracias Señor Por este tiempo precioso Que nos regalas Por la oportunidad Que nos da Señor De poder leer tu palabra Y aprender de ella Que linda es tu palabra Que siempre nos enseña El camino a seguir Que siempre nos muestra El sendero Por el cual debemos andar O por el cual tú quieres Que andemos Señor En esta hora Te damos gracias Porque entendemos Señor De que la entrega A ti Es lo más importante Que tiene que haber En nuestra vida Y queremos ponerte A ti como ese primer lugar Señor En nuestra vida Ayúdanos Señor A que nunca Nunca pero nunca Señor Tú seas la segunda opción De nosotros Nunca Sino que siempre seas La primera opción Señor Que seas tú A quien podamos Entregar Señor Todas nuestras cargas A quien podamos Confiar completamente En lo que vas a hacer Señor Y que a pesar de tener Todo en contra Nuestra fe puesta en ti Siga intacta Padre amado En esta hora Quiero orar Señor Por aquellos que tienen Diferentes necesidades Pero que ahora Señor Están aquí entregándose a ti En oración Entregándose a ti Señor Con un corazón dispuesto Yo quiero orar Dios mío Por aquellos que están Enfrentando la enfermedad Para que tú puedas Tocar sus cuerpos Para que tú puedas sanarlos Para que tú puedas Hacer un milagro En la vida De aquella persona Que le han dicho Que es imposible Que mejore Yo oro Dios mío Para que ese milagro Suceda Y que tu poder Sea manifiesto Y glorificado También oro Dios mío Por esas personas Que están atravesando Problemas económicos Y no hayan que hacer Señor Esa necesidad De provisión Que hay Que tú la puedas suplir Dios mío Por favor Señor Te pido Que seas tú Supliendo esa necesidad Proveyendo Señor Del lugar Que menos pensaban Abriendo puertas Y ventanas De tal manera Que tu provisión Pueda llegar Señor Oro por esos matrimonios Que el enemigo Ha querido destruir Pero que tú Los has sostenido Señor Oro por esa restauración Matrimonial Oro por esa restauración Familiar Señor Para que esas discusiones Se acaben Y para que esas peleas Entre la misma familia Termine Señor Y en su lugar Haya un amor Y una unidad Señor En esas familias Tía y matrimonios Te lo pido En el nombre de Jesús Al mismo tiempo Oro Señor Por aquellos Que han estado desanimados Y que sienten Que ya no pueden más Para que los tomes De la mano Y no los sueltes Oro por aquellos Que han enfrentado La depresión Que han enfrentado La ansiedad Señor Y que se han sentido Sin una puerta de salida Mas en esta hora Yo te pido Señor Que puedas poner En sus corazones Esa paz tan necesaria Y ese gozo Que solo tú Sabes otorgar Oro por aquella persona Que está enfrentando Señor el dolor Para que tú puedas Consolar Padre bendito En el nombre de Jesús Te lo pido También oro Dios mío Para que tú puedas Bendecir la vida De cada familia Acá representada Cada hogar Acá representado Sea bendecido De una manera especial Que las necesidades Que cada hogar Y cada familia tengan Señor Tú las puedas suplir Porque ellos Confían en ti Señor Examina cada corazón De cada una de las familias Acá representadas Y conforme a la necesidad De cada uno Y conforme a la fe Que cada uno pueda tener Así mismo Señor Seas tú supliendo Cada necesidad Proveyendo Sanando Fortaleciendo Dando sabiduría Pero sobre todo Señor Te pido Que puedas llenar De paz Cada hogar Llena de tu paz Sobrenatural A cada hogar Señor Guárdalos Protégelos Y bendícelos Y todo te lo he pedido En esta hora En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Dios Te dará Todo Lo que necesitas Entrégate Completamente A Él Búscalo Encima De cualquier otra cosa En este mundo Vive una vida Justa Y vas a experimentar De las bendiciones Que Dios Tiene preparados Para aquellos Que se entregan Completamente A Él Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y Esto ha sido La oración De la mañana Que Dios Bendiga tu vida Y que Dios Bendiga La vida De los tuyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos Tu experiencia Dale me gusta Y comparte Este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios Derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!